Una fecha, un lugar, una fiesta, 11 de mayo, Parque Municipal de Villasequilla. Fiestas San Isidro 2013. Dicen que estamos locos y quizá lleven algo de razón. Llevamos horas, días, semanas, preparando una puesta en escena y una selección musical única e irrepetible. Tocaremos todos los estilos musicales. ¡Más de seis horas de fiesta! ¡Prepárate para bailar! ¡Seis DJs! Una noche Locura Ilusión Magia Fiesta 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 ¿Estamos?